Bueno, Black and White es un festival de música electrónica que vamos a organizar el día 18 y 19 de agosto. El nombre Black and White es simplemente porque un día es de negro y otro día es de blanco. Y casualmente este año estamos celebrando la versión 16 del festival electrónico. Tenemos indígenas invitados internacionales como Never Dogs, Robbie Rivera. Adicional a eso también tenemos eventos deportivos en el lago Calima, que es un sitio espectacular paralelo al festival, en donde las personas por la mañana pueden llegar, hacer triatlón, manejar deportes náuticos. En las horas de la noche, el 18, vamos a tener una alfombra roja fusionado con ColombianFashion.tv. Yo soy Angie Rosales, yo soy la diseñadora de la Rosales Lingerie. Los quiero invitar a esta gran pasarela del Black and White. Fashion va a ser algo increíble porque va a estar cargado de muchísimas sorpresas. Voy a traer mucha transparencia, muchos encajes, muchos brillos, que combinados con todas las luces que van a ver en el evento se va a ver algo espectacular. Y yo sé que todas las mujeres que van a estar en el evento se van a sentir identificadas y muy atraídas por estas prendas. La segunda marca que nosotros tenemos es con Paris Rodríguez, la marca Mar de Dios, que es una diseñadora paisa, muy buena, de hecho está exportando a México. Ahorita estuvimos con el canal en una sesión de fotos muy importante con una israelita, una artista que se llama Aurel El Haddad. Ella literalmente ha promovido y ha mostrado la marca a nivel internacional, nos ha ido supremamente bien. Vamos a tener 30 modelos que nos estarán acompañando en esta pasarela de 30 metros. O sea, es algo espectacular, en serio, están súper invitadísimos. El día sábado comenzamos con triatlón por la mañana, vamos a tener deportes náuticos, las personas que les encanta el kitesurfing o el windsurf lo pueden practicar literalmente o esquiar también. Ya por la noche, el atardecer de allá es espectacular, los paisajes, absolutamente todo. Además que la gente que está alrededor son fincas que van a pasar el fin de semana al puente, entonces la verdad vale la pena estar. Ya por la noche vamos a tener una alfombra roja y bueno, como les comentaba, un fashion show literalmente espectacular. Yo los invito a que no se pierdan este gran evento el 18 y el 19 de agosto, el Black and White. Va a estar increíble. Los invito porque primero es un evento de moda, va a estar espectacular, va a ser mágico. Segundo sí por los DJs porque vamos a disfrutar de música electrónica. Es el único evento en Latinoamérica que está muy de moda y aparte es el mejor. Entonces los invito, no se lo pueden perder, los esperamos.